Legisladores locales y federales deberán comprobar el gasto de todos los recursos que reciban, como apoyos por el concepto de asistencia legislativa y por atención ciudadana. De no hacerlo, tendrán que pagar el impuesto sobre la renta, informa el Servicio de Administración Tributaria. Senado de la República aplaza discusión sobre ley para regular actuación de militares en tareas de seguridad hasta el próximo año. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, califica como un error garrafal mantener al ejército en las calles y llama a fijar plazos para mejorar policías locales. Instituto Nacional de Transparencia ordena a la Comisión Nacional del Agua informar sobre el número de metros cúbicos de líquido extraídos por 13 concesionarios entre 2014 y 2015. Conagua argumenta no haber localizado los datos. Comercio informal registra una disminución en la actividad económica nacional al registrar una participación de 23.6% según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Sousfel hableada al poliza. Sincronización Memoria